Bienvenidos un día más a mi canal, este es el mundo de Karo. ¡Hola! Bueno, y hoy os traemos otro reto, porque como no puede ser menos, mi reto es un con Sara. Y hoy lo que traemos es un... Wish of the Challenge. Es decir, que una de las dos se va a colocar los cascos a todo volumen, mientras la otra dice una frase hiper absurda y hay que adivinarla. Así que dentro vídeo, vale, espirla. ¿No me escuchas? Nada, nada, nada. ¿Qué? ¿Veis? No me escuchas. Venga, ahí va la primera frase. Mi... Mi... Bloguera... ¿Bollera? Bloguera... Bloguera, mi bloguera. Bloguera favorita... Favorita... ¡Bien! Es... Es... Grace... Grace... ¡Bien! ¡Lo ha limitado! Primer punto para Sara. Me toca... ¿Me escuchas? Dios mío, esto ha hecho demasiado. Venga, a ver. A Karol... La... A... A... Karol... Karol... Le gusta... Le gusta... El rosa. ¿El qué? El... 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 El rock. Rosa... Rosa... Chocolate... Rosa... 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 ¡Sí! ¡A Karol le gusta el rosa! ¡Bien! ¡Bien! Vale... Vale... Eh... A ver... Eh... Hoy... ¿Oy... Hoy... Hoy... Hoy es... Hoy es... Domingo... 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 ¡Sí! No, no, espera... Y hace, hace, muchísima, muchísima, calor, 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 aquí, aquí, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, se, vi, ya, bien, ahora di la frase entera, ¿Qué? Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, y hace calor, muchísima, muchísima, calor, en Sevilla, aquí, en Sevilla, segundo punto para Sara, venga, nos, 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 nos gusta, nos gusta, ir, ir, de compras, nos gusta ir de compras, Al, al, al centro, de, de, Sevilla, Sevilla, ¿De Sevilla? Sí, guau, no, escucha ir de compras al centro de Sevilla, eso lo ha dicho vos, lógicamente, si, si, esto, esto, esto es una realidad, la verdad, nos encanta ir, Venga, a ver, vamos, dos a dos, vamos, muy bien, tercera frase para Sara, el, 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 año, el año, que viene, que viene, nos vamos, nos, vamos, 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 juntas, juntas, a, a, un, un, Festival, 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 feria, festival, 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 Arrasar. Arrasar. Sí. En. En. La tienda. En las tiendas. La tienda. Tenemos que arrasar. En. En. La. La. Tienda. Tienda. De. De. Primor. De mi. De primar. De tu. Primar. De tu madre. Su madre no tiene tienda. Primar. Mi. Marc. Mi. Tri. Marc. No me entiendo. Primar. De primar. La cuarta frase para Sara. Venga. Esta va a ser complicada. Super. Super. Tu. Su. 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 Super. Tu. Super. Tu fe. Super. Su. 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 supercalifragilistico espialidoso supercalifragilistico espialidoso supercalifragilistico espialidoso bien, bien, todo a ver si yo se pronuncia eso guing... ¿Qué? guingardium guing... 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 guingardium guingardium leviosa guingardium leviosa no somos frikis que vas? no vale porque es fan de fratrimos y no vale, no vale estoy superfan pero si cuenta Su última frase, Sara. Sara. Se. Se. Va. Va. A. Se va a. Se va a. A. Se va a. Comer. Comer. Sí. Comer una. Comer una. Piña. 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 Carol. Carol es. Es. La. La. Amante. 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 De. De. ¿Qué? Brad. ¿Qué? Brad. Brad. ¿Pimat? Brad. Brad. ¿Pit? ¿Pit? ¡Sí! ¡Qué asco! ¿No? No podría haber dicho. De Duarkulen. De. 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 Yo qué sé. Que como es la moda ahora que Brad Pitt la deja con Angelina. ¡Buah! Pero a mí este día no me gusta. Bueno chicos. Hasta aquí nuestro Whisper Challenge. Qué bien me ha salido esta vez. ¡Ah! Adiós. ¿Quién crees que ha ganado yo? Que lo pongáis en los comentarios. Es verdad. La que más le haya gustado de las dos que lo ponga en los comentarios. Y os dejaré en la cajita de información el Instagram de Sara por si queréis seguirla. Así que bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así le dais un like enorme y os suscribáis. Y un beso muy fuerte. ¡Hasta la próxima! Adiós. Y hola Sara. Y hoy lo que traemos es su... ¿Por qué no le dices su? Vamos a utilizar su móvil nuevo. Primer punto para Sara. Me toca. ¿Qué? ¡Que me toca! Ay no sé qué decir. Bueno. Invéntate algo. No sé lo que están diciendo pero bueno. ¡Todo! Ya que estoy en casa de una amiga. ¡Adiós! ¡Adiós!